El crack que rechazó el Real Madrid por Kylian Mbappé Objetivo número uno del Barça para el próximo mercado de verano Atención porque os contamos las bajas del PSG Madrid de Champions Y esta estrella llega a la MLS ¡Comenzamos! Buenos días, buenas tardes y buenas noches ¿Qué tal estáis familia? Pues United, espero que estéis todos bien y bienvenidos a un nuevo Post News Y empezamos hablando del Real Madrid porque Luka Modric fue elegido por los aficionados merengues Como el mejor jugador del Real Madrid en este mes de enero En el evento en el que recogió el galardón le preguntaron sobre su estado de forma A lo que respondió Con el trabajo y el sacrificio que hago cada día llega la recompensa Me veo muy bien y espero seguir así hasta el final de temporada Un Modric al que también le preguntaron por el partido liguero del sábado contra el Villarreal A lo que el centrocampista croata respondió El Villarreal es un equipo al que le gusta tener el balón, la posesión y vamos a tener que estar muy bien en defensa Así que Luka Modric que mostró mucho respeto a un gran equipo como es el Villarreal Pero el Real Madrid tiene otro partidazo también muy importante El 15 de febrero, martes contra el PSG en el Parque de los Príncipes En la ida de estos octavos de final de la Champions Y atención porque mirando hacia ese partido a 5 días de que empiece esta eliminatoria Neymar Junior se entrenó en esta jornada de jueves con sus compañeros del PSG Recordamos que es un Neymar que viene de una lesión que sufrió el pasado 28 de noviembre en un partido contra el Santetien Lesión en el tobillo izquierdo Que lo ha mantenido apartado de los terrenos de juego Eso sí que espera poder jugar el partido contra el Real Madrid Y veremos finalmente si está disponible para ese partido contra el Real Madrid Si entra en la lista de convocados y si puede jugar de titular De momento Mauricio Pochettino, el técnico argentino del PSG Habló en la rueda de prensa previa al partido contra el Stade Rennes que tienen del Ican el viernes Y también habló en referencia al Stade de Neymar Dijo que no puede asegurar si entrará finalmente o no en la lista de convocados y que será duda Hasta el último día, eso sí, un Mauricio Pochettino Al que también le preguntaron sobre otra posible baja Muy importante en este caso del Real Madrid Sobre Karim Benzema El entrenador del PSG aseguró Benzema es uno de los mejores atacantes del planeta Sin duda, no quiero decir que nos beneficiaría su ausencia Pero cualquiera tiene en cuenta cuando se enfrenta a este rival Si juega Benzema o si no lo hace Y en relación a Mauricio Pochettino La pregunta que os lanzamos en el quiz de este post news es ¿Sabéis cuál fue el primer equipo que entrenó el míster argentino? Ya sabéis como siempre Dejad vuestras respuestas en los comentarios al final de este vídeo Os damos la solución Así que ya veremos finalmente cómo llegan ambos equipos Con qué bajas para ese partido Eso sí, siguiendo la actualidad del Real Madrid Atención porque según informa la cadena SER El conjunto blanco rechazó a una estrella En el pasado mercado de traspasos de enero Y esta estrella no es otra que Dusan Blachowicz Que fichó por la Juve en el mercado de traspasos Procedente de la Fiorentina Y la Fiore que le ofreció el delantero serbio al Real Madrid El conjunto viola querían intentar evitar a toda costa Una posible venta a la Juve Para así no reforzar a un rival Y por lo tanto que se fuera a otra liga Pero el conjunto blanco lo tuvo claro Y rechazó esta opción Si bien se la plantearon Porque al final Blachowicz es un gran delantero El delantero serbio que promete y apunta A muchísimo de mucho futuro Eso sí, el precio que pedían que eran más de 70 millones de euros Y teniendo en cuenta que el Real Madrid Quiere cerrar la operación de Mbappé a final de temporada Finalmente la rechazaron Y pasamos ahora con la información del FC Barcelona Porque según apunta el diario Sport Tanto Barça como los Wolves Estarían dispuestos a ejercer un trueque Entre Adama Traore y Francisco Trincao Trincao que está cedido en los Wolves Desde el inicio de temporada por el FC Barcelona Barcelona tiene una opción de compra no obligatoria De 30 millones Exactamente el mismo valor que tiene Adama Traore En el FC Barcelona De hecho Joan Laporta ya afirmó Que su intención, la intención del Barça Era hacerse con los servicios de Adama Traore Del extremo de la Masía Una vez finalizara esta sesión Y en todo esto la clave sería Jorge Méndez Que sería el artífice para que el trueque este Por 30 millones de ambos clubes Se terminara dando Por lo tanto el Barça que está apretando las tuercas Para que los Wolves ejerzan La opción de compra del extremo portugués De Francisco Trincao Y de esta manera le salga gratuito El fichaje de Adama Traore Y otro jugador a por el que irá el Barça También a final de temporada Es Frank Kessier El jugador del Milan Que termina contrato al final de esta temporada Y que el Barça lo tiene como objetivo prioritario Para hacerse con sus servicios Y reforzar de esta manera su centro del campo El futbolista de 25 años ya ha informado El equipo rossonero que no renovará al final de temporada Y el Barça es el equipo que se encuentra ahora mismo En la pole position para hacerse con sus servicios Y por cierto si quieres estar al tanto de toda la actualidad Y la última hora futbolística No olvides suscribirte al canal Y activar la campanita para no perderte ningún vídeo Y a todo esto este jueves ha hablado Raúl de Tomás En lo que es la previa del derbi catalán El derbi entre Español y FC Barcelona Que se jugará en el RCD Stadium El equipo del Español Y ha afirmado que después de lo que sucedió En el Camp Nou, en el partido de Ida Tiene una espina clavada por todo lo que sucedió Además también se ha atrevido a decir Que espera que en este partido los protagonistas Sean sobre todo los jugadores Y no otras acciones Referiéndose a algunas acciones polémicas con el arbitraje Que hubo en el partido de Ida Y bueno, dice que no entrará en este tipo de discusiones Con los árbitros Pero que sobre todo que desea que todo salga bien Vamos ahora a hablar del Atlético de Madrid Malas noticias para el conjunto colchonero Porque Jiménez dio positivo en esta jornada de jueves En coronavirus, por lo tanto Será baja asegurada para el partido liguero del sábado Contra el Getafe Baja importante por lo tanto del Cholo Simeone En defensa, un Cholo Simeone Que vuelve a perder un titular en la zaga Además este jueves también se ha disputado La segunda semifinal de la Copa del Rey Entre Athletic Club de Bilbao y Valencia Y si queréis saber el resultado y todo lo que ha sucedido Lo podéis saber aquí En todas nuestras redes sociales Arroba Post United Y abrimos carpeta de fútbol internacional Nos dirigimos hacia Inglaterra Para hablar de la Premier League Porque parece que Rüdiger y Chelsea Acercan posturas para su posible renovación Recordamos que Rüdiger termina contrato A final de temporada con el conjunto Blue Por lo tanto podría marchar gratis a coste cero Una vez acabe la presente campaña Y hay grandes equipos interesados en el defensa alemán Como son el PSG, el Bayern y el Real Madrid Entre otros El precio que pide Rüdiger para la renovación Para seguir en el Chelsea Es cobrar 12 millones de euros al año Una cifra a la que no están dispuestos a llegar Los dirigentes del conjunto Blue Eso sí, la semana pasada le presentaron una oferta Para que cobrase 8 millones y medio por temporada Oferta que rechazó Sin embargo, según apuntan desde el portal Gol El Chelsea ya habría ofrecido Una cifra de mayor cantidad Más cercana a los 12 millones de euros Que pediría Rüdiger Y por lo tanto estarían ya Cerca de cerrar su renovación Nos dirigimos ahora hacia Italia Para hablar de la Serie A En concreto sobre el Milan Porque una de sus estrellas Está muy cerca de renovar Y este no es otro que Teo Hernández El lateral izquierdo internacional francés En el Milan Que según informa Fabrizio Romano Ya habría cerrado su renovación Con el conjunto rosanero Hasta 2026 Así que si bien era uno de esos jugadores Que se especulaba Sobre una posible salida Que hay grandes clubes interesados en él Finalmente seguirán el Milan Y pasamos al fútbol internacional Porque este mismo jueves Los Ángeles Galaxy Han oficializado El fichaje de Douglas Costa El extremo brasileño Que bueno Que sigue siendo propiedad De la Juventus De Turín Llega cedido Hasta final de temporada Cuando Terminará el contrato Y por lo tanto Pasará a ser propiedad De Los Ángeles Galaxy El jugador que actualmente está militando En gremio Llevará el número 10 En el equipo de Los Ángeles Y vamos ya con la solución Del quiz de este Post News La pregunta que os lanzábamos era Si sabíais Cuál fue el primer equipo Que entrenó Mauricio Pochettino Y la respuesta correcta es El español de Barcelona ¿La habéis acertado? Bueno y hasta aquí el Post News familia Y ya sabéis Si os ha gustado el vídeo Dejad un like Suscribiros al canal Si todavía no lo estáis Y nos vemos en futuros vídeos Adiós Chao